Amigos de Liga Premier nos encontramos aquí en la reunión de fases finales de la Serie A tanto para equipos filiales como para equipos de ascenso donde se van a definir fechas y horarios para los cuartos de final. Acompáñenme a ver qué sucedió. Y ya finaliza esta sesión donde los equipos tanto de Serie A como de Serie B ya establecieron todos los detalles para estas fases finales. Vamos a ver qué dijeron los protagonistas. Gloria Vela de Interplaya del Carmen. Interplaya que lo logra. Lo logró en esta última jornada para llevarse los cuatro puntos y colarse a la liguilla. Así es, un orgullo enorme de parte del club por nuestros jugadores. La verdad que fue un partido súper emocionante. Tuve la fortuna de estar ahí. Bueno, nuestros jugadores dieron todo, el 100, lo que necesitábamos. Dependíamos de nosotros, cuatro puntos los obtuvimos y estamos por tercera temporada consecutiva en la liguilla. Arturo Domenech de los freseros Irapuato y Irapuato, que lo logra una vez más, ya están en la liguilla. Sí, es nuestra cuarta liguilla consecutiva y la verdad estamos muy contentos. Y bueno, en estos cuartos de final que se enfrentan a Interplaya del Carmen, ¿cómo se sienten al respecto? Pues es un gran rival. Ahí al final iba a ser pioneros de Interplaya y al final ganaron los cuatro puntos de visita y va a ser un equipo bastante difícil. Ya lo hemos estado analizando, pero creemos que vamos a, en el partido de día, sacar una buena ventaja, gol de visitante y cerrar en casa. Sí, justo, cierran en casa y creo que también puede ser muy favorable para ustedes. Sí, y justo pusimos el horario que es el que quiere la afición, el sábado a las 7. Entonces invito a todos los aficionados y las porras, se van a meter con todo. Entonces ahí vamos a estar el sábado a las 7. Mario Cardona del campeón Tepatitlán, Tepatitlán. Híjole, ¿qué torneo han tenido con altibajos, pero lo lograron? Sí, una serie de dificultades que hemos tenido y al último arañamos y nos colamos. Y créanme que vamos a seguir para ser campeones otra vez. Miguel Ángel Torres de Reynosa. Ya llegan a estos cuartos de final y bueno, se enfrentan a un equipo que ha sido líder durante este torneo. Sí, efectivamente nos tocó. Ahora sí que con Tuxla, que es efectivamente un buen equipo, pero Reynosa está preparado para eso y para más. Esperemos que sean dos muy excelentes partidos y que gane el mejor. Establecieron los horarios para determinar los cuartos de final. Vamos a verlos. Y así quedan los partidos de ida de estos cuartos de final, donde el campeón Tepatitlán recibe a los loros el 25 de abril a las 5 de la tarde en el Estadio 3 de Marzo. Reynosa, que se enfrenta al superlíder Tuxla el 26 de abril a las 7 y media de la noche en la unidad deportiva Solidaridad. Durango en contra de los reboceros de la Piedad el 25 de abril a las 8 de la noche en el Francisco Zarco. Y el Inter Playa del Carmen, que va a recibir a los freseros de Irapuato el 25 de abril a las 7 de la noche en la unidad deportiva Mario Villanueva Madrid. Y en los partidos de vuelta, los loros recibirán a Tepatitlán el 28 de abril a las 4 de la tarde en el Olímpico Universitario. Tuxla recibe a Reynosa el 29 de abril a las 4 de la tarde en el Víctor Manuel Reina. Reboceros de la Piedad en contra de Durango el 28 de abril a las 8 de la noche en el Juan N. López. Y el Irapuato recibe a Inter Playa del Carmen el 28 de abril a las 7 de la noche en el Sergio León Chávez. Y en las filiales en los partidos de ida quedan de la siguiente manera. Tiburones Rojos recibe a Necaxa el 26 de abril a las 5 de la tarde en el Luis Pirata Fuente. Los Gallos Blancos del Querétaro reciben a los Tigres de Nuevo León el 25 de abril a las 5 de la tarde en La Corregidora. Por su parte, Club Puebla recibe a las Águilas de la América el 26 de abril a las 11 de la mañana en Los Olivos. Y Michivas Rayadas de Guadalajara enfrentan al Atlas el 25 de abril a las 10 de la mañana en las instalaciones de Verde Valle. Y los partidos de vuelta quedan de la siguiente manera. Necaxa contra Tiburones Rojos 29 de abril a las 11 de la mañana en el Estadio Victoria. Los Tigres de Nuevo León en contra de los Gallos Blancos del Querétaro. 28 de abril a las 11 y media de la mañana en las instalaciones del Suazua. Las Águilas de la América en contra del Club Puebla. 29 de abril a las 10 de la mañana en las instalaciones de Coapa Cancha 2. Ahí nos estaremos viendo y cerrando este clásico tapatío. El Atlas en contra de las Chivas. Abril 28, 11 y media de la mañana. Alfredo Pistache Torres. Y esto fue lo que sucedió en esta reunión de fases finales ya de cara a lo que sucede en este final del Clausura 2018. Los invitamos a que no se despeguen de las redes sociales y de toda la cobertura que tendremos en el Tour de Trofeo, en las finales y todas las sorpresas que les tenemos preparadas. No se despeguen de Liga Premier TV.